El Señor de los Cielos Amado Carrillo fue uno de los narcotraficantes más poderosos de su época. Nació en Sinaloa, México, en 1956, y desde muy joven se involucró en el mundo del crimen organizado. Pero lo que lo hizo famoso fue su habilidad para transportar drogas a través del cielo. Sí, así como lo escuchan, Amado Carrillo se convirtió en el pionero del narcotráfico aéreo en México. Utilizaba una flota de aviones y pilotos expertos para transportar toneladas de sustancias químicas desde Colombia hasta México y Estados Unidos. Increíble, ¿no? Pero lo más impresionante de todo es que Amado Carrillo logró construir un imperio multimillonario sin levantar sospechas. Era conocido por su apariencia discreta y su estilo de vida modesto. Nadie sospechaba que detrás de ese hombre amable y sencillo se encontraba uno de los mayores capos del narcotráfico. Sin embargo, la historia de Amado Carrillo tuvo un final trágico. En 1997, mientras se sometía a una cirugía plástica para cambiar su apariencia, sufrió complicaciones y falleció. Su muerte dejó un vacío en el mundo del narcotráfico y desató una guerra entre los cárteles por el control del negocio. Pero más allá de su vida criminal, Amado Carrillo es recordado como un personaje legendario en México. Su audacia y astucia lo convirtieron en una figura icónica y su historia ha sido retratada en películas y series de televisión. Así que ahí lo tienen, chicos y chicas, la historia de Amado Carrillo, el señor de los cielos. Un hombre que desafió todas las probabilidades y se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos de su tiempo. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios y no olviden darle like y suscribirse para más contenido interesante como este. Nos vemos en el próximo video.